Las Iades, un cúmulo estelar abierto ubicado en la constelación de Tauro, se destacan como uno de los objetos celestiales más cercanos y fascinantes en el cielo nocturno. A tan solo 151 años luz de distancia de la Tierra, este cúmulo es el más cercano de su tipo a nuestro sistema solar. A pesar de su proximidad, las Iades no deslumbran con la misma intensidad que otro cúmulo estelar vecino, las Pleiades, también conocido como M45. Esta peculiar diferencia en brillo y densidad ha intrigado a los astrónomos durante años y ha impulsado investigaciones para descubrir su causa. Las Iades se extienden a lo ancho de aproximadamente 20 años luz y albergan a cientos de estrellas. Aunque no son tan brillantes ni compactas como las Pleiades, su posición cercana en términos galácticos las convierte en un objeto de estudio. Los científicos han utilizado esta proximidad para investigar la dinámica estelar y la formación de cúmulos estelares en nuestra galaxia. Un estudio reciente sugiere la presencia de varios agujeros negros en el cúmulo de Iades. Si se confirma esta identificación, representaría la existencia de agujeros negros extremadamente cercanos a la Tierra. Estos resultados se obtuvieron a través de simulaciones informáticas y datos del telescopio espacial Gaia. Para comprender la importancia de esta teoría, primero debemos recordar que los agujeros negros estelares se forman a partir del colapso gravitacional de estrellas masivas. Estas estrellas masivas, a menudo, tienen vidas relativamente cortas y su existencia se limita principalmente a cúmulos de estrellas que aún no se han dispersado por la galaxia. Por lo tanto, explorar la presencia de agujeros negros en el cúmulo de las Iades podría arrojar luz sobre la formación y evolución de estos misteriosos objetos. Los científicos utilizaron simulaciones informáticas para modelar el movimiento actual y la evolución de todas las estrellas en el cúmulo de las Iades. Luego, compararon estos resultados con las ubicaciones y trayectorias precisas de las estrellas obtenidas a través de datos proporcionados por el telescopio espacial Gaia de la Agencia Espacial Europea. Los resultados de las simulaciones sugieren que los modelos que mejor se ajustaban a las Iades eran aquellos que incluían dos o tres agujeros negros en el centro del cúmulo de estrellas. Aunque aún se necesitan más investigaciones y observaciones para confirmar la presencia de agujeros negros en las Iades, este descubrimiento potencial tiene implicaciones significativas para nuestra comprensión de cómo la presencia de agujeros negros puede influir en la evolución de los cúmulos de estrellas y cómo, a su vez, estos cúmulos contribuyen a las fuentes de ondas gravitacionales. Además, ofrece una visión de cómo se distribuyen estos objetos misteriosos en nuestra galaxia. Este estudio científico se benefició enormemente de la precisión excepcional con la que Gaia puede localizar estrellas, especialmente aquellas que están cercanas en términos galácticos, como las Iades. Gaia, lanzado en 2013 y ubicado en una órbita de Lisayus, en el punto de L2 de Lagrange, ha demostrado ser una herramienta invaluable para la astronomía moderna, remodelando nuestra comprensión del cosmos. El descubrimiento potencial de agujeros negros en el cúmulo de las Iades no sólo abre una ventana a la comprensión de la formación estelar y evolución de cúmulos, sino que también ofrece una oportunidad única para estudiar agujeros negros cercanos. Estos agujeros negros podrían representar un laboratorio cósmico excepcional para investigar las interacciones entre estos fenómenos astronómicos y las estrellas circundantes. Además, este hallazgo resalta la importancia de misiones espaciales como Gaia que están revolucionando nuestra comprensión del cosmos al proporcionar datos precisos sobre las posiciones y movimientos de las estrellas en nuestra galaxia. Espero que el video te haya gustado. Si es así, no olvides de dar un like, que eso nos ayuda un montón. Un saludo y te espero en el próximo video.